Yo sé lo que les digo Estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7 Estás escuchándonos a través de la aplicación Tú también, para cuando pasen este tipo de cosas Aquí en el link de este video te vamos a dejar la aplicación Para que tengas la oportunidad de tener, de escucharnos siempre De escucharnos siempre, ¿ok? Así que ya lo saben, miren muchachos, salió un reportaje Que me gustaría compartirlo con ustedes Que los muchachos lo van a poner ahora mismo en pantalla Para que ustedes puedan verlo Y dice lo siguiente Aumenta la tendencia de parejas casadas Que viven en casas distintas Con el propósito de cuidar la relación Más yo pregunto ¿Vivir juntos? Es un bobo Es un bobo Cálmate Toma agua Ay, no te pongas así Ay, qué pedo, mira A Alexandra tiene más queja que él Más que él es el que hace radio Correa, y contrario a lo que yo pensaría Y lo que piensa la mayoría de la gente Que vivir juntos puede fortalecer la relación Tú que lo subiste bailando en Twitter Haciendo raquete, 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 raquete Qué vergüenza Correa ¿Vivir en casas separadas podría prolongar una relación matrimonial? Yo conozco dos parejas que tienen esa situación Y ambas parejas vienen de divorcios, los cuatro ¿Cómo los cuatro? Sí, yo conozco dos parejas Exacto Ah, ya, ya Entendí, yo conozco dos parejas Uno de ellos, una famosa actriz De ir fuera del aire, ¿quién es? Porque no sé si ya lo ha dicho en público Pero dilo aquí, que ahora mismo estamos Y ella, su novio Se conocieron en el edificio Tienen siete años juntos ya Seis o siete Porque fue hace tiempo que me lo dijeron Y me dijo, no, él vive en un piso Y yo en otro Digo, tú subes o yo bajo Y hay tres o cuatro días que no No vemos, no vemos un café juntos Cada tiempo suena, no dublemos juntos Pero la relación está muy bien así Casi siempre son parejas Que vienen con temas Y prefieren hacerlo así Si les resulta bien Pero yo, es raro que casados Quieran vivir en casas separadas así Digamos a casarlos, tú te quedas allá y yo aquí Está raro ¿Qué pasa? Irina, ¿tú crees esto de que De que vivir separados podría prolongar una relación? Mira, yo no creo eso Pero mi novio, yo estoy casi segura Que sí lo puede creer ¿Se entiende? Porque mira, ustedes saben que él estaba en Alemania Y él llegó de Alemania con un reloj Un reloj como que mide sus sueños Pues él se dio cuenta que en Alemania Él parece que dormía dos y tres horas Y él ahora tiene un debate conmigo Porque él dice que no puede ser Que yo en Alemania dormía en un mueble Y dormía tres horas Mira, sueño profundo Y ahora yo estoy aquí Y mi reloj me marca 15, 10 minutos Me despierto en la madrugada De sueño profundo De sueño profundo Acuérdate que allá tú no estabas Exacto Entonces yo siento que quizás para mí Eso no es una buena idea Pero para... Qué bella Irina Mira qué bella Mira quién Qué bella Una muñeca Irina, ¿tú crees que ese viaje a Alemania Puede, pudo... Va a ser lo que... El salvador Ese viaje a Alemania va a ayudar No quiero azarar, ¿eh? Pero... No está azarar No, a ver, ese viaje a Alemania va a ayudar Porque aunque él se dio cuenta que duerme menos conmigo Él también se dio cuenta que allá tuvo que aprender a cocinar Tuvo que aprender a atenderse Entonces cuando llega aquí Que ya tiene una mujer que le asiste Pero tú eres su pareja o una necesidad Las dos cosas Ok Sí, para él yo soy su necesidad Ok Qué bella Queli Definitivamente mi experiencia Ponme el afiche, por favor Ponme el... Ah, como al lado... Al lado de... No, y para que tú lo entiendas Mito y mito No, no Tú lo entiendes Tú no lo entendió Bueno, yo no he hablado ninguna palabra No, claro Sí, mi amor Pero temo No, no, he diciendo No sé si sabes, pero él llegó tarde Sí, sí, yo sé Sí, yo sé Mira, hay una tendencia de que... De que las parejas casadas Mira, se te distrajo No venga con esos pantalones cortos Porque Queli pierde la cordura No, no, pero mira Mira la pantalla Es la pantalla de arriba La tendencia de vivir en casas distintas Para cuidar la relación ¿Tú estás de acuerdo con eso? Mira, con la experiencia que he vivido De relaciones De vivir... Viviendo con parejas Y ojo, ojo Yo me puse a calcular Y yo he tenido relaciones largas siempre Sí Con mi novia Con mi exesposa Pero ser infiel no cuenta Porque entonces no hace... No, eso es un viaje Y otro tema Pero yo creo como que El factor de que Siempre te voy a extrañar Da como una cosita O sea, el vivir de una forma Como a una distancia prudente Da como que Te quiero ver mañana Te deseo ver Vamos a compartir Da ese factor de que Que tenemos que hablar nuevo Porque La monotonía de la convivencia Ha dañado muchas relaciones Ok, qué duro bajar Ahí está Qué duro bajar Y eso Que yo quería meter un Y la pregunta Pero mató La monotonía de la convivencia Repítelo por favor Repítelo Pues por eso La monotonía de la convivencia Ha dañado a muchas parejas ¿Tú te sientes identificado Correa Con la monotonía De la convivencia? No, no, no estoy de acuerdo Con lo que él dice Con la monotonía No, no, no Con la convivencia Sí, pero monotonía No estoy de acuerdo Con él Pero jarta No, porque acuérdate Que la monotonía La convivencia De Sandra Correa, ¿no? Sandra Mira, no lo veo descabellado Ajá ¿Verdad? Pero Tengo mi Yo siento que las personas Que optan por esa medida Son esas que han caminado Por el valle De la desilusión Anteriormente Aquí todo el mundo durmió bien ¿Qué te digo? Ocho horas No me vieron en la noche Una pocada Una pocada ¿Tú sabes lo que me hizo Sandra? Yo le escribí a las ocho de la noche Llegaste a tu casa A las nueve Sandra, llegaste Me escribí a las seis y media Sí, llegué Ella llegó esta mañana a las seis y media Dios mío Entonces La gente que ya vivió en pareja O que tuvo algún tipo de trauma Por eso ya no vive en pareja A veces opta por cada quien en su casa Y no está mal al que lo prefiera Yo Si tengo algo para mí Un Apóyate ahí Si me gusta como sentir ese calorcito humano Pero al que no Pues Banda todo Este Aquiles Correa ¿Tú quieres? ¿Otra vez? No, no, pero tú no hablabas hermano Porque ahorita fue un chiste Tú dijiste vos No, no fue un chiste Ahorita no Pero ahora responde Responde con seriedad Yo hablo de una pareja que yo conoce Responde con seriedad La verdad De lo feliz que eres Tú eres el ejemplo de nosotros Tu felicidad Tu armonía Mira Yo no sé por qué ese tuyo salió ahora Debió salir en el 93 Para yo decirle Tú ve a Alessandra Tú ve a Alessandra Que podemos ser felices Tú una filantrópica Y yo en la valera Pero no estoy de acuerdo con eso Yo creo que una relación Después que ambos deciden compartir vida Lo más lógico es estar juntos Y cada quien respetar sus espacios Para que no jarten Que eso sí deben tomarlo en cuenta Pero no, no estoy de acuerdo con eso De que cada quien por su lado Para fortalecer No, no estoy nada de acuerdo con eso Mira, lo digo en serio ¿En serio? Pero ya, pero te creemos Levanta tu mano derecha La derecha, levántala No, no, no No, porque acuérdate Que estamos en la aplicación Ella tiene la aplicación Ella la tiene Hoy puso la visora En los dos celulares Ella la descarga la aplicación Isaura Tavera Ay, mamacita Mira, yo pienso que La tranquilidad que da Claro, eso siempre pasa Después que tú vienes De una experiencia Algunos a veces De dos Y hasta de tres Te das cuenta De que Ese pequeño distanciamiento Que hace que extrañas a tu pareja Además que todos sabemos Que todo el mundo Tiene un día Que quiere empezar a hablar Después de las diez de la mañana Claro, si no tienes el mañanero Que quieres estar en la casa Que no quiere ponerte ropa Que no quieres cocinar Ni que nadie cocine Que no te hablen Que no quieres ver el servicio Que no quieres que te hablen Todo el mundo Tiene un momento Así sea una vez Cada quince días Que quiere darse ese espacio Para estar consigo mismo En pareja es muy difícil Me hace recordar A mi querido amado Tío José Que a pesar de que No estuvo casado Con su segunda pareja Nunca se mudaron juntos Y unas personas adultas De más de cincuenta años Ambos Siendo conservadora Con el tema de la edad Y con hijos grandes Nunca se mudaron juntos Y yo jovencita Me preguntaba Pero por qué Tío José Y mi tía No viven juntos Y le pregunté un día Y él me explicó Precisamente Lo que estamos hablando aquí Esa distancia Da una conexión Y no una desconexión Un deseo de verte No te veo de greñar Te veo arregladita Enferno Claro No se pierde esa magia No aprietas La pasta de dientes Por la cintura No dejas el calzoncillo En el suelo Porque cuando yo llego Ya estás recogido Yo creo que eso puede ser importante Dependiendo de la etapa De la relación Así que Rituya eso Agüero Ponme el afiche Por favor La estabilidad Echa hombre No lo presento Hay una tendencia Agüero De parejas Hay una tendencia Agüero De parejas Que viven Casadas En distintas casas ¿Qué tú opinas? Mira Yo creo Que de la pandemia Para acá Se aceleró El camino De fuñirse Que llevaba el ser humano ¿Cómo así hermano? Nosotros hemos hecho Del mundo Como que Una llala de tela Para ser un vestido Y un pantalón Mira Los noviagos Lo quieren De amanecida De fin de semana Tú por tu lado Yo por el mío Y que entren todo Y que entren todo Que yo soy open Y tú también Los noviagos También lo tienen Vamos a experimentar Un tiempo A vivir juntos A ver si funciona Los matrimonios Lo tienen Tú en un lado Y yo en el otro Las religiones Las tienen Déjame ver Donde que allí Me permiten beber Y me permiten Ligra pegado Porque esa es mi religión El ser humano Está haciendo De lo que él cree Una convicción A su medida Nadie quiere responsabilidad Ok Es verdad Chévere Pon tú que sí Que uno vive En la tercera Y el otro en la primera Sí es verdad Y está muy chévere Y si tú te pones Malo de noche Y si hay que pasar Un vaso de agua Y si te sucede algo Llama al 911 Si te pones malo Está bien Pero te lo digo Porque cuando tú lo calculas Es en todo Con los hijos La gente quiere Que los medios Le críen los hijos En el colegio No quieren ir a la reunión O sea Es que el ser humano Se ha adaptado A lo fácil Y a lo que a mí me conviene Y nadie quiere compromiso Entonces cómo tú Vas a tener Un matrimonio de peso Si tú no convives Con esa gente Si tú lo que quieres Es pasar rato Con esa gente Exacto Es en amor Es que tú tienes que quedarte Pero no es verdad Es que no Vamos a mudar Nosotros vamos a dar frente Y yo aquí Y como dice Yoli Ventura Pitaste No tenemos que juntar No mi amor Pero no te quedaste Para eso No seamos No seamos No callamos En el escenario De la Agonía Bueno ok Me gustó eso La agonía Hay muchos matrimonios Que viven una fachada Hay muchos Hay muchos noviazgos Deja de fingir Que es una simple pantalla Entonces O somos honestos realmente O vivimos en una película Lo que debemos ser responsable Eso es lo que debemos ser responsable Tú dices que hay noviazgos Que tienen 12 años Y 13 años juntos Y están allá Porque están por costumbre Y 33 Y 33 No no digas claro Que es algo que él te lo está diciendo No porque no es mi caso Pero él que lo está diciendo Bueno pero él puede decir lo que él quiera Porque esa es mi realidad Y eso es una verdad Eso es una verdad Hay muchas relaciones Y no solo de noviazgo También matrimonios Que están O por los hijos O por la Por los bienes comunes O porque simplemente No quieren comenzar De cero con otro Entonces Hoy yo tengo un paraleo A la novia Que nos ha dejado Por los nietos ¿Cómo que con los nietos? ¿Cómo que con los nietos? No me caes Yo digo yo Yo En lo laboral En lo sentimental En todo En lo familiar Usted tiene que estar dispuesto A chuparse ese cajul Que no es fácil Cuando tú ves una gente Ahora con 30 años 40 años de matrimonio Son muchos sacrificios Porque todos Dilo que eso nadie lo dice Los sacrificios que uno tiene Oye Yo conozco una pareja Que están juntos Por la renta Y se lo dicen Si viven fuera Y la renta es muy cara Es verdad Y duermen separados Eso es falta Y se lo dicen Yo estoy contigo Porque yo no puedo pagar 3000 euros de renta Yo el diablo Pero mudense de ahí No están siendo responsables De ellos mismos El otro día No sé si recuerdan Que Rafael Mato lo comentó Que había parejas Que terminaban Pero se quedaban juntos Bajo el mismo techo Porque la renta Está muy cara En Estados Unidos Yo sé de lo que Yo me anoto Con el agüero De que Si tú quieres Seguir viviendo La vida loca Bueno pues Quédate solo Y no hay problema Ahora eso De casarse Y vivir en lugares distintos Eso es para que Cada quien tenga Carta blanca Pero hay muchos matrimonios Que el hombre o la mujer Vive en la vida loca Con todo el matrimonio Vive en la vida loca Yo siento Yo siento que hay que Tener valentía Hasta para ser cobarde Y si usted tiene Una relación Pero oye Hasta para ser cobarde Hay que ser valiente Entonces si usted está De una relación Y usted tiene que vivir En casa diferente A esa pareja Para evitar Los sacrificios Y el convivir Con una persona Y adaptarte A esa persona Entonces deje eso No la dejes Múdate del barrio Boni Pero es que yo Te voy a decir algo No la dejes Vete del país Nosotros lo podemos Poner en cualquier lado La hija mía a veces Me dice que yo La sofoco mucho Yo no la sofoco mucho Yo lo que tengo que saber Si tú fuiste a la universidad A qué hora tú saliste De la universidad Si tú llegaste a la casa Porque ese es mi rol Como papá O sea Es mi trabajo Yo tengo que venir Todos los días A mi trabajo Porque ese es mi rol Entonces Donde quiera que usted Asume algo Con responsabilidad Hasta en la religión Si usted se mete A una iglesia Si usted se va a meter A la que a usted le conviene No, no, no Eso no fue Eso es conveniencia Entonces nadie quiere Ser responsable Mira, por casualidad No estamos yendo En Puerto Rico A través de Sima La Mundial O estamos fuera del aire En todos lados No, para saber Tú sabes Para saber No, porque ahora Vamos a poner un poquito De audio Digo, de teléfono Para que la gente nos llame Los que estén en la aplicación Ahora mismo Prepárense Que hoy nada más Hoy nada más llaman ustedes Ay, sí Para que no se quejen Tú eres nuestro sexto hombre Y es hora de que entres al juego Llama Y se parte del show 809-333 O tengo que decir el guión No creo que tenga que decir el guión ¿O sí? ¿O por qué le pusiste el guión? 809-333- No, suena raro Le hace falta como un ritmo, ¿no? Es la mejor excusa, Pablo Qué raro Es tu momento mañanero Llama ahora 809-333-1057 Llama ahora Si estás en Puerto Rico A través de Cima La Mundial 833-867-1057 833-867-1057 Buenos días Buenos días De Puerto Rico Anda, de Puerto Rico ¿Cómo te llamas, corazón? Anónimo de Río Piedra Anónimo de Río Piedra ¿Estás de acuerdo ¿Estás de acuerdo Con que Esta tendencia De que para que el matrimonio dure De estar casados En casas distintas? Eso No No estoy de acuerdo Y aparte Que hay muchos Hijos de la Petita Caracola Que dicen que están Solteros Y se Buscan mujeres Por otro lado Y después Cuando se enteran Cuando se enteran Que es casado Hay que aceptárselo también Ay no ¿Cómo es esa tendencia Que tú me dices Que dicen que están Solteros Estando casados ¿Hay hombres así? Ajá, aquí Acá ¿Qué? Ahí Conocí a una persona Que se le preguntó Muchas veces Enamoró a una amiga mía Le pregunta Ella le preguntó Veinte mil veces Tú no eres casado Tú no eres casado Y varias veces Le preguntó Y verificó Y le juró Que no ¿Cómo? Se enteró Porque una amiga Ella decía Que es raro Que es fulano No me acuerdo La llamada Los fines de semana Y comenzó Por ella hasta el cabo Después de dos años Ay mi madre Al final se entera De que está casado Y el pasme Fue bien grande Para ella Dios mío Dios mío Dios mío Pero no Correa Correa No puede haber hombre así Qué insensatos Mándale Mándale Repróchalo Cuidado ¿Qué? Condénalo Ese tipo de hombre Maldíselo Ese tipo de hombre Son los que hacen Que nos pongan Un sello A todos De que somos Infieles E indolentes Mañanero Buen día Buenos días Adelante Bueno Yo voy a seguir Con el mismo ejemplo De Nagüero Para estar tan de acuerdo Con él Si estamos en el primer piso En el tercer piso Quedaste embarazada Tuvimos los hijos Se los damos al del segundo piso Y nos juntamos ahí Mitad y mitad Exacto Buen día Voy 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 baby Voy Hello Adelante Este libertad No se como quieran llamar Ese agenda Un día de esto Va a acabar con la humanidad Y vamos a terminar Comunicándonos por bluetooth Teniendo Nuestra familia Por infrarrojo Oh mira Se mande un Espelma Para que tengamos Es una cosa loca O sea Cuando Cuando Que se va a acabar Dime Isaura Chichi dos cosas Una Dos años atando cabos Mi amor Una de dos Oye muy mal atando cabos O te metió un muy buen cuento O sea fueron las Claro Dos años atando cabos Pájate cuenta Con un hombre casado O no sabe atar cabos O le metió un cuento A la amiga Dos años Sin responderle Los fines de semana Dos años atando cabos No pueden juzgar A una mujer Que se enamoró Porque ustedes También se han enamorado Entonces no digas Que duraste dos años Atando cabos Mi amor Pero Isaura dime tú sola Tú sola Me hace recordar Una anécdota Que le hice a ustedes Fuera del aire Cuando yo me divorcié La primera vez Salí con una persona A comer Un amigo que Un amigo casual No un amigo Que yo conocía a profundidad Y ya sentada En el restaurante Le veo un anillo puesto Y le digo yo ¿Y ese anillo? Me dice él Mi anillo de matrimonio Y tú eres casado Me dice él Sí ¿Y por qué tú no me lo dijiste? Tú no me preguntaste Amigo Dime Irina tú ahora Que lo que yo estoy diciendo Es que tú no puedes Salir con un hombre Dos años Y darte cuenta El segundo año Que él nunca te cogía La llamada Los fines de semana Dime la güero Ella es víctima Y ahora quieren Victimizarla otra vez O sea El malo es el tipo El malo es el tipo Pues te cuento que sí se puede Porque a mí me pasó ¿Qué te pasó? Ay Dios mío Todavía Pero vamos a oírla Niña Ni imagínate tú Que yo tenía un novio Que era camionero En Estados Unidos Wow Pero te gustan Un gordito calvo Que se veía muy bien Entonces nada Él venía cada 15 días A visitarme Y yo hablaba con el tigre Mi amor Todos los días por teléfono A cualquier hora Normal en su casa Y yo una vez le pregunté Gordi Y esa comida Como que se marió Ah no Yo la compro Y yo pero se ve muy casera No está bien Perfecto Seguimos hablando Todo bien Una vez que él vino A visitarme Normal Estábamos En un resort No sé No recuerdo bien Y él me dice Ay se me cayó el celular Pásamelo Y yo lo llamo Del teléfono Para ver Dónde estaba su celular Cuando yo de repente Veo el celular A lo lejos Lo agarro Cayó boca abajo Y lo alzo Y decía Juan No sé que baña Mentira Por la salud de mi hija Ay Dios mío Y yo lo veo Juan el camionero Y yo veo Y yo veo Aquel celular Y lo veo a él Y él sabía Que si yo tenía su celular Estaba viendo Estaba viendo Y yo le he dicho Gordo te llamas Juan Él no sé que Mi amor Ese hombre No hallaba Mañanero Buen día Muchacho Dale Mira Boli Hoy tengo que diferir De Enrique Cuelli Yo creo que él no debió decir Que Sandra Palme Debió llamarlo Para hacer ese video En la piscina En vez de con su hermano Es una falta de respeto Boli Estoy de acuerdo contigo Estoy de acuerdo Mira Alex Una pregunta Tú la tienes No una pregunta No yo quiero Que tú nos expliques A nosotros De nuestro primer tema Que estábamos hablando Viniste con esto De noticias Para 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 distraernos Sin embargo Nosotros estamos Muy enfocados En saber ¿Qué tú opinas? Primero Primero ¿Qué tú opinas? De Vivir separados Para que la relación dure Mira Realmente Yo pienso Que el matrimonio Es un compromiso Diario Si usted realmente No quiere Tener esa responsabilidad Usted no debe casarse Ni unirse Eso es Nos vimos esta noche Usted siga su camino Y yo el mío Pero una relación Como tal De tú vivir en una casa Y yo en otra Eso a mí no me No me parece Realmente no Hay que tener una responsabilidad Diaria Porque es diario Que uno decide Que uno va a estar Al lado de esa otra persona ¿Y tú estás siendo responsable Diaria o de fin de semana Alessandra? Ay Buen día Es Richauri De Alemania Voy a tener que decir Mi nombre Porque ya mis amigos Conocen mi nombre Hola Richauri ¿Qué tal? Mira Yo estoy con el náhuatl Y con el boli Si usted Casar Entonces ¿Para qué Vivir separados? ¿Qué sentido tiene eso? Y lo bueno Que dormir Empiernao Por Dios Richauri Una pregunta ¿Tú tienes tu alemán? Alemán Yo Jamás Mi amor Siempre mi cultura Ay un dominicano ¿Tú tienes? Un nagüero Mi amor Ay un nagüero O sea que tú duermes En pierna Pero claro Nagüero sabe Que lo que con ellos Ay Se reyó Se reyó Es bueno que usted sepa Que yo hace mucho Que salí de Nagüero Buen día No gracias a ti Brother Gracias a ti Mañanero Buen día Buenos días Buenos días Adelante Boli Primero dos cosas Hoy Con El nagüero Realmente Si tú te quieres casar Realmente ¿Para qué vas a asumir Una responsabilidad? Y otra cosa Lo del domingo Que ustedes iban para París Dejé yo de pagar mi vehículo Para ir con ustedes Para aparecerme ahí en una mesa Y lo dejé de pagar en balde Ok ok Vamos a ver Bueno Ay tú En el día de ayer A mí se me presentó algo Porque Correa Y Nagüero No me ayudaron Loco Tú eres un tipo Irresponsable De verdad que sí Irresponsable no La suerte que yo lo conozco La suerte que yo lo conozco Yo temprano le estoy diciendo Muchachos ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque había un fregado En mi casa ¿Pero qué Pero qué íbamos a hacer Si se quedó Que era las cuatro de la tarde ¿Qué íbamos a hacer? ¿Qué tú querías que fregara contigo? Yo tenía que hacer Tenía que hacer un esquema Ah pero tú querías una emboscada Por una salida Pero al oyente Usted no sabe lo que yo Un buen mañanero Te dura todo el día Disfruta de nuestro contenido En YouTube YouTube Y tu plataforma de podcast favorita El Mañanero TV Suscríbete y comenta El Mañanero TV Lo mejor del día Cuando quieras Y donde quieras